Usted me da risa porque yo creo que las nalgas tienen más estillas que buenas canciones ¡Oh! En mano, ¿sabes qué da risa? Tiene revolution en la gorra y en la camisa O sea, ya le gané a Eron le doy una paliza Y ese nada más no le gano porque no improviso ¡Oh! ¡Tiene! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo me quedo sin sin dinero en el vecindario Tú dices que se va a ser millonario Me repito, hermano, que pensamiento pasará extraordinario Eres más estúpido y perra de lo que había pensado De lo que había pensado, pero ¿quién lo diría? Tengo todo el flow, yo lo clavo en la melodía Porque te lo pego siempre día a día Anda, piedrero, venga, papi, ya le traje su comida ¡Ay, ay, ay, ay! Vengo aquí, te dejo el tercero, no le dices Son para las clases del flow del soñador ¡Oh! Su rap me da pereza Mi hermano, por favor, te corto la cabeza Te corto la cabeza, pero no la institución Yo vengo a matar, yo lo mato con el institución Porque en esta barra suero aptitud Eres tan underground, es un estado de puta en el Facebook ¡Wow! Pero yo creo que es mejor Al menos no reconozco, es menos patente Porque no es una empresa de presa, no es un activo ¡Oh! 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 Sin flow, su flow, yo le corto la cabeza Quiere ser el principito, quiere ser una princesa ¡César! ¡Oh! 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 Ya! Claro en esto, de mató en el FreeSafe Pero yo te demuestro esto, yo tengo la ley Yo sé muy bien Y quién es él El que va a lograr hacer lo que tú nunca pudiste hacer Y tú me criticas Porque aquí la�� Yo como criafas ¿Quién te haces una cita conmigo y criafas? ¡No te soy terrible! O te lo agarras de pato y huevo en la metralla Yo cuando lo hago siempre dura Como lego y chino este freestyle con levadura Ocupo dos botellas de agua Porque me dejo la garganta en nombre de esta cultura En nombre de esta cultura, pero porque hace papel ¿Usted cree que haciendo eso va a tener más nivel? ¿Usted cree que haciendo eso va a tener más nivel? ¿Usted no puede hacerlo? Tiene que hacer el papel para hacerlo bien Para hacerlo bien, qué bonito estuvo ese relleno Pero al final de la rima no me soltó nada bueno Eso es lo que pasa, esta mierda que me parece joda Gritan y gritan y la gente les grita a todas Les grita a todas, porque lo sienten Porque este es el estilo que a vos te deja inerte Si quieres también te lo hago Te mato como el pájaro y te resucito de nuevo Te llaman Lázaro Esta mierda me parece, sos una pendeja Es cierto que el público te agrada y que lo siente Pero lo que siente se llama pena ajena Pena ajena como usted está haciendo el papel Porque se lo repito, eso no demuestra ningún nivel En cambio yo puedo hacer la rima improvisada Y usted ante mí cuando yo rimo La verdad no es nada No es nada, se quedó sin aire, ¿qué pasó? Que me parece que el pocho al final improvisó Yo tengo todo el aire en esta mierda de la improvisación Yo soy imbécil porque lo suelto de corazón Porque lo he suelto de corazón ¿Y usted cree que yo no? Yo tengo todo el estilo y te mato con la adicción Si cuando yo rimo yo tengo mucho sazón Y así es como se le pone al rap todo el sabor Todo el sabor Pero me parece que son migas Esta mierda lo que me tiras Y son mentiras Me parece que en el rap pone el corazón Entonces el corazón es del tamaño de una hormiga El tamaño de una hormiga El estilo que siga Tengo todo el estilo Sabes qué voy a hacer que ahorita nos digas Claro que es de una hormiga aquí Porque saben que cuando rimo siempre se mato el esprimo No digo nada Porque no hago les instrumentales Cuando vengo en esta mierda ya tú sabes son reales Yo ya casi pequé para la BNR Si quiere vaya y prove suerte en las puntas regionales En la... 3, 2, 1, tiempo Vengo a cortarte la cabeza con estripillos Dices que das luz Eso no es cierto amigo Yo vengo aquí mi hermano te aniquilo Yo tengo la fuerza del sol Y te alombrillo tu pompillo ¡Oh! Si no En el momento y que vengo Buenas métricas yo ya aplico Mi respeto lo sé Has ganado dos veces Me presento Soy en sí Viernes 13 ¡Oh! ¡No ves mi hermano Que en esta mierda No se me va la energía No fue el foco Estoy en el foco ¡No!